¡Soy! 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 ¡Soy hold on! ¡Soy! ¿Hui, boludo? ¡Hui! Arriba, arriba, arriba. ¡Vamos antes! ¿Tito? ¡Ali, tío! ¡Muy bien las dos acentamos! ¡Muy bien, sube, sube! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga, venga! ¡Se vuelve acá, ¿no? ¡Venga, venga, venga! ¡Miro! Aplausos Aplausos Carnar Si, chupa Sí, chopa Abasco Aproo Brava Brava Chapa, Chapa, tranquilo, Chapa, tranquilo, mucho Tomás, mucho Nahue. ¡Mati! 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 Chapa, Chapa, Petsche, Petsche, Mati, Chapa. ¡Mati! 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 ¡Borra, eh, cullo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Ahí? ¿Ahí? Dale un paso más ¡Ahí ese! ¡Ahí ese! Bien, adelante, bien, adelante Si yo me salgo, tienen que salir uno, eh Dale, dale, dale Tranquilo, dale Tranquilo, dale ¡Vamos a la marca, tranquilo! Dale, dale, dale ¡Está abajo! No, dale, este es tuyo ¡Vamos! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Estamos solos, abajo! ¡Vamos, verde! ¡Dale, boludo! ¡Dale! ¡Bien, monte! ¡Bien, monte! ¡Bien! ¡Bien, monte! ¡Bien, monte! ¡Bien! ¡Bien, bien, vuelve! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Inquierda, izquierda, izquierda! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bien, buena! ¡Métele con la fuda! ¡Suscríbete! 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 Dale, dale, Bote, dale Nuestro, nuestro Nuestro, dale Dale, dale Si se mueve, dale, estos pelotudos Dale, dale, dale Sigo, estamos bien, alguien sigue más, vamos a volarnos, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, R Vinicela, feliz Si, el fundador, финala Bien, Nate, muy bien Gerrón Bien, gerrón Fede, sede Ahí, ahora sí Emanuele ¡Acedo!! ¡Noooooo! ¡Bien! 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 ¡Mate! 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 ¡Barde, barde! ¡Barde! ¡Barde, barde! ¡Barde, bote! ¡Barde, bote! ¡No, no, no! ¡Allí, ahí! ¡Sí, campeonato! ¡Bien, bote! ¡Bote! ¡Bote! ¡Estamos bien, Paltarro! Vaya, chufa, uno ve... ¡Tarro, tarro, tarro! ¡¿Sí?! ¡Sí, pasé! ¡Ven, ven! ¡Tankilo! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡¿Qué tira?! ¡¿Qué haces, vamos?! ¡Sí! ¡Marcá bien! ¡Vete! ¡Vete, ve! ¡Ven, ve! ¡Número! Alé, 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 alé. A continuación. Por favor. No quedes, no quedes. Línea, línea. A continuación. Fue, fue, fue. Fue, fue. Fue. Fue, fue, fue. Fue, 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 fue. Fue, fue. Fue, fue, fue. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Mico, Mico! ¡Otra! ¡Bati! ¡Chick! ¡Bun a ver! ¡Baro! ¿Me escuchas? ¡Bati! ¡Bati! ¡Bueno! Bien Manuel. Vamos con la pata. ¡Bienes! Se va a estar uno, se va a estar uno. ¡Listo! ¡Venga! Bien, bien, bien. ¡Chopado! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vos sos de vida, muy bien! ¡Vos sos de vida! ¡No te corran! ¡Gol! ¡Bol! 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 ¡Bien, Fede! ¡Bol! ¡Háblen, chévense! ¡No estén casados! ¡Háblen! Por mi food. ¿Está visible, por favor? Arriba, dale, dale. ¡Buenas noches! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Manu. 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 San Manuel. Manu. Go. Manu. Gol. 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 y b Livio. gracias. Un saludo. ¡No! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Usted es muestra fuera del árbol así, boludo! ¡Dónde! ¡Dónde atrás o no! ¡Fío al lado! ¡Fío al lado! ¡Juegue! Verde juega Dale, 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 dale Dale un paso ¡Está bien ahí, dale! ¡Juegue, me hago! ¡Está cargando! ¡Para, para! A mí no me vas a gritar, eh! ¡Juegue! ¡F Safety, vitico, vitico! ¡Juegue! ¡Está confidentialmente! ¡Juegue! ¡Do interrumpida! ¡Venca! ¡Machina! ¡Machina! ¡Suscríbete! 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 ¡Feché! ¡Vale! Muy bien, Barcy ¡Fuera! ¡Sí, sí, sí! ¡Vis, y dame, primero! ¡Venga, no puede faltar! ¡Fede! 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 ¡Felicción! 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 ¡Era buena, eh! Nada, la leche para él lo dejé ahí y el reto se volvió, ja! ¡Felicción! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vale, salí! ¡Vamos, Verde! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Hermano, te dale! ¡Hermano, te dale! ¡Hermano, te dale! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡No juegue! ¿Cuánto queda? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!